que tal amigos bueno pues hoy les quería hacer rápidamente este vídeo obviamente va a ser muy sencillo pero bueno solamente quería expresarme y acabo de ver mandalorian que es el episodio 7 de la temporada 3 que es el capítulo 23 y bueno pues realmente le estaba dando una oportunidad a esta a esta serie muchos ya me conocen otros no pero bueno saben que me encanta Star Wars, Star Wars ha sido parte de mi vida pero bueno desde que forma parte de Disney bueno lo saben ustedes pues ha bajado de calidad excepto por Rowan en mi opinión y bueno pues le quería dar una pues sí oportunidad a esta serie y bueno no voy a spoilear ni nada por si quieren verlo no es bueno decir spoilers y ahora sí que este solamente es mi opinión y bueno ustedes ya sabrán qué opinan que no porque lo veía bueno estaba bien obviamente había cosas que hacía Filioni que Filioni es uno de mis pues era uno de mis gallos no y digo ahora va a ser lo de Ahsoka y bueno la verdad no sé si verlo ya con esto no lo sé para mí Star Wars es George Lucas y bueno antes quería darle un poquito de oportunidad a esto porque desde los episodios 7, 8 y 9 que bueno dice que los episodios 7, 8 y 9 que realmente es pues es de pues es simplemente por hacer no las las películas se lo adquiere Disney y pues hace lo que quiere no realmente pues no no tiene la el trasfondo no de lo que es George Lucas y bueno pues ya hemos visto no es necesario entrar en polémica ya vimos que pues no les funcionó la fórmula y no vende lo mismo no es lo mismo y pues está en el suelo en este momento y acabando de ver este episodio pues ya sé a dónde van no ya sé hacia dónde se dirigen y pues bueno hasta aquí yo lo voy a ver por eso luego no hacía las reseñas no a veces no me gusta entrar en polémica pero realmente lo voy a decir es pues es una falta de respeto al a los que hemos visto Star Wars desde bueno yo por lo menos desde los ochentas porque no nací en los setentas pero pues viví no toda esa transición y pues realmente si este está pues deseando estoy deseando ya dejar de ver todo esto y realmente no sé le di una oportunidad pero pues si el camino que van pues si es una porquería honestamente pues es basura honestamente no lo quería decir así pero acabando de ver todo esto pues ya lo pues ya lo asimilé y todo le di una oportunidad etcétera y pues no no funciona no es lo que nos gusta a los fans que realmente o sea cada quien lo puede ver y puede opinar lo que quiera pero yo no conozco a fans nuevos que pues realmente pues quieran hacer no sé una colección que pues por ejemplo ya no hay colecciones de cada película no ya se perdió eso en el episodio 9 porque pues no querían perder dinero en como la del episodio 8 que las figuras de 3 3 cuartos pues ya se terminaron no ya este hicieron de 6 pulgadas que son revueltas pues ya no se venden mucho honestamente son tirajes muy pequeñitos antes veías figuras por doquier rebosaban no en todos lados por lo menos en los 80s 90s y hasta el 2005 que fue el episodio 3 había figuras por todos lados sables láser ahora pues ya no abunda nada más grogu y creo que ya no lo quieren comprar tanto y bueno algún día haré algo muy muy específico de star wars pero si esto es una basura y lástima porque todo esto que está aquí los trajes y todo eso es tan increíble todo lo que es el cgi me encanta se ve que le ponen mucho empeño pero la historia y a dónde van dirigidas a las 7 8 y 9 pues caray no eso para mí no es star wars y bueno yo aquí lo dejo de ver todo lo que sea esto hasta que pues algo anuncie lucas no algo así si no la verdad no me importa aunque esté muy bonito todo el atuendo que aquí pues fue tantas cosas que quiero decir pero bueno quería que fuera un vídeo corto gracias amigos y bueno ya saben si les está gustando mis vídeos pues ya saben suscríbanse denle like y nos vemos pronto